Muchas gracias, ¿Vale? ¿Cómo están? Feliz jueves y es momento de conocer las condiciones climatológicas para este día. ¿Qué es lo que nos espera? Les platico que precisamente ¿Qué creen? Ingresará un nuevo frente frío número 14 por el norte de la República Mexicana, pero eso será hasta por la tarde, así que todavía podemos estar tranquilos, no va a llegar tan pronto acá para Puebla, pero lo que sí es que continúan las lluvias en algunas zonas del sur. ¿Cómo lo escucha? ¿Por qué? Precisamente por los canales de baja presión que se están presentando, lluvias en Guerrero, en Oaxaque pueden llegar hasta Chiapas, también lluvias repentinas para Ciudad de México y hasta para Puebla, así que hay que estar atentos y pendientes. Y mientras tanto, ¿Qué les parece si nos vamos al recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara con exactitud en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte, podemos ver que para todos nuestros amigos de Durango hay 22 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado, mientras tanto para Chihuahua se mantiene con los 22 grados, pero aquí sí hay solecito, no hay nubosidad como el día de ayer, Sinaloa baja la temperatura de 32 grados a 29 grados, parcialmente nublado, Sonora se mantiene con el sol despejado del cielo con 24 grados, baja California Sur 26 grados, de 29 a 26 grados bajo la temperatura para este día, parcialmente nublado y baja California se mantiene con los 22 grados y con la nubosidad. De este lado para Coahuila también 24 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado, Nuevo León continúa con la nubosidad con probabilidad de precipitación con 27 grados como máxima temperatura, para nuestros amigos de Tamaulipas aumenta la temperatura de 25 grados a 31 grados, hará calorcito por la tarde y eso que habrá nubosidad. Pero ahora, ¿Qué es lo que les espera al centro? Claro que sí, al Bajío, aquí les traigo toda la información, Michoacá 21 grados, ya no hay lluvias, hay nubosidad pero hasta el momento no hay que preocuparse porque las precipitaciones desaparecieron para este día con 21 grados, para Guanajuato 23 grados parcialmente nublado, Aguascalientes 25 grados intervalos nubosos, Nayarit se mantiene con los 30 grados pero el día de ayer había solecito, precisamente para esta tarde hay nubosidad pero no hay lluvias. Para nuestros amigos de Querétaro, 24 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado, Hidalgo subió la temperatura de 18 a 22 grados, de igual forma intervalos nubosos, Ciudad de México se mantiene en los 22, 23 grados con la nubosidad pero hasta el momento por la mañana no hay lluvias hasta la noche. Para todos nosotros, para la capital poblana, lamento decirles que sí hay probabilidad de lluvia mínima pero hay. La probabilidad de precipitación es del 10%, mínima temperatura 11 grados ya nos encontramos en 13 grados que ascenderán a llegar a los 22 grados como máxima temperatura. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala también hay probabilidad de precipitación del 10%, mínima temperatura 11 grados se mantienen en esos 11 grados que ascenderán a llegar a los 22 grados como máxima temperatura. Así las condiciones vale para este jueves, para el país, para Puebla, para Tlaxcala, ya casi es fin de semana, eso nos emociona porque hay muchas actividades tanto de entretenimiento como deportivas. A partir del día de hoy, regreso contigo.